Si hemos leído el libro Piense y hágase rico, y si no, por favor, tenéis que leerlo, tiene que ser uno de los primeros libros que leéis, sí o sí, o escuché el libro, lo que sea, pero por favor, empezad con este libro, Piense y hágase rico. Ahí se habla de Napoleón Hill, no vamos a entrar en la historia, Napoleón Hill, entrevista en esa época, antes del crack del 29, a multimillonarios de Estados Unidos, en ese momento en el que estaba la ebullición, donde había muchísimos millonarios, muchos multimillonarios, y gracias a Andrew Carnegie empezó a entrevistarlos, empezó a sacar información de cada uno de ellos y vio que había una serie de patrones que se repetían. Pues básicamente yo he hecho lo mismo ahora, no me quiero comparar con Napoleón Hill, ni muchísimo menos, pero sí he ido indagando en las mentes brillantes, esas mentes brillantes que trabajan con la reprogramación mental, y una de las personas más importantes es precisamente Vision Lightroom. ¿Cómo lo ha hecho él? ¿Cómo ha pasado él de trabajar en Microsoft como ingeniero con 22 años a crear la mayor escuela de desarrollo personal y profesional de todo el mundo? Mindvalley. ¿Cómo lo ha hecho él? Pues mira, os cuento brevemente la historia. Él, ingeniero, nacido en Malasia, no un país que sea lleno de oportunidades, como a lo mejor Estados Unidos, como a otros países de Latinoamérica, que hay muchos emprendedores, Malasia no es especialmente famoso por tener muchos emprendedores, pero él con 22 años había conseguido un sueño, el sueño de su vida. Estaba trabajando en Microsoft y apenas unos días después de comenzar a trabajar ahí, tiene la gran fortuna de que se celebraba en la casa, en la mansión de Bill Gates, se celebraba una ceremonia que hacían cada año para los nuevos, los noveles, ¿no? Esas personas que estaban comenzando en Microsoft. Fijaros en la situación, para muchos sería, ¡guau! Yo quiero trabajar ahí, ¿no? Es el sueño de mi vida. Sin embargo, para él, se encuentra con Bill Gates en su mansión, se encuentra en una situación idílica para muchos, pero él lo único que piensa es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo 22 años y voy a trabajar el resto de mi vida para los sueños de este hombre. Ahí, empieza a darle vueltas a la cabeza, la gente los felicita porque acababa de entrar en Microsoft y él estaba totalmente abstraído, ¿no? Cuento corto, apenas una semana después ocurre una situación, bueno, tenéis que leer el libro de él para entenderlo todo, pero ocurre una situación que lo despiden de Microsoft y obviamente se tienen que buscar la vida. O sea, se había autosaboteado. Muchas veces lo hemos hecho nosotros, ¿verdad? Con nosotros mismos. Te ha pasado alguna vez, ¿verdad? Te has autosaboteado, pues eso lo hizo Vision Lagiani. Lo que pasa es que él pasó de estar en Microsoft con 22 años, pasó al sofá de su amigo, porque lo único que tenía de dinero era para poder pagarle una pequeña mensualidad a su amigo que tenía un sofá que le podía prestar. Él vivía ahí, cogió su teléfono y se inventó alguna opción y la única opción que se le vino a la mente fue voy a hacer ventas, ventas por teléfono. Voy a ser televendedor. Fíjate qué historia, ¿no? Como televendedor no ganó mucho, pero le sirvió para ponerse las pilas, le sirvió para conectar con gente, para perder miedos por teléfono y para obviamente ir aumentando poco a poco sus ingresos. Por el tiempo, ya años después, fundó Mindvalley, los primeros años no tuvo éxito, pero años después, con su persistencia, consiguió fundarla y hoy en día, como ves, ahí hay más de 10 millones de personas que ya han asistido a algún curso virtual o alguna conferencia presencial, tanto de él como de algunos de sus profesores. Si hemos leído, por ejemplo, uno de los muchos profesores que tiene es el autor del monje que vendió su Ferrari, Robin Sharma, si lo conocéis, él es uno de los profesores. O sea, imaginaros el nivel que hay, o Marisa Peer también, que es terapia transformacional, ¿no? Hay muchísimos profesionales, os invito a que entréis en Mindvalley y veáis cómo funciona y hay muchísima información ahí muy buena, sobre todo esta historia, ¿no? Esta historia que quería compartiros. Vamos a entrar un poquito de lleno en las enseñanzas de Vision Lakiani. Todos tenemos en casa una mesa, ¿cierto? Una mesa de madera, como por ejemplo esta. Vamos a ver qué similitud hay entre una mesa como esta y vuestra mente subconsciente, ¿ok? Vamos a decir un ejemplo. Digamos, imaginemos que esa tabla, esa tabla horizontal son las ideas, las ideas que están en tu mente. Imagínate si debajo de una idea ponemos una sola pata, opiniones, opiniones de los demás, pues yo opino esto, yo opino esto. Obviamente la mesa se va a caer. No es muy sostenible. Si fueran dos las patas que ponemos debajo de esta tabla, dos opiniones, 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 llega un momento en que ya se convierte en creencia. Ya te empiezas a creer algo cuando te lo han repetido muchas veces. Te ha ocurrido, ¿verdad? Pues esto es precisamente lo que ocurre también en tu mente. Cuando sigue repitiéndose, sigue repitiéndose, sigue repitiéndose, se crea una convicción. Tú seguro que ya estás convencido o convencida de algo determinado. No sé si estás convencido o convencida de que no sirves para tal o cual cosa o a lo mejor te has autoconvencido de que tú no eres bueno para cantar o no eres bueno para el internet. Sea lo que sea, te has autoconvencido por la repetición. Pero si sigues programando, escuchando a ciertas personas o no escuchando a ciertas personas también que están en otra vibración como estamos nosotros, se va a cristalizar en tu mente algo que se denomina una impronta o lo que es lo mismo, algo muy difícil de quitar de tu mente. Es muy complicado que una convicción o una impronta la podamos desprogramar. Una opinión es fácil. Tú cambias de opiniones todos los días. Una creencia se puede hacer, pero una convicción o una impronta no es tan sencillo. Por lo tanto, ten en cuenta que esa mesa de tu mente subconsciente, ese ejemplo de metáfora es muy bueno para que se quede, se retenga, se ha creado gracias a lo que te dijeron tus padres, a lo que te dijeron tus hermanos, a lo que te pasó los primeros siete años de tu vida. Vision La Keani habla en su libro, lo divide en cuatro fases, en cuatro niveles, y vamos a hablar el primero, brevemente, porque son cuatro niveles y sería muy extenso, pero vamos al grano para que acudierais con las semillitas de este libro. Primero es tu mundo, el mundo a tu alrededor, en nivel uno. Todos nosotros, los primeros siete años de vida, nos han dado opiniones, esas que veíamos antes en la mesa. Nos han dicho cosas, nos hemos llegado a creer ciertas cosas, y hemos creado nuestro mundo alrededor de lo que hemos escuchado, o de lo que hemos tocado, o lo que hemos comido, o de lo que hemos visto en los primeros siete años de nuestra vida. Nuestro mundo alrededor nuestra se ha creado como nuestro espacio cultural. Sea cual sea, tu espacio cultural es perfecto. Eso es lo primero que hay que aceptar. Sea cual sea, sea de... vengas de donde vengas, tanto si has vivido en el Bronx y has tenido una infancia muy complicada, o si has sido una persona muy feliz en los primeros años de tu vida, sea cual sea tu situación, es perfecta tal y como es. No tienes que cambiar tu pasado porque no puedes, pero sí puedes empezar hoy a trabajar hacia tu futuro. El nivel uno es simplemente tomar conciencia de ese espacio cultural en el que te has sido creado. El nivel dos ya es el despertar, el mundo que tú eliges. Cuando comenzamos a leer libros, cuando comenzamos a conectarnos con un masterclass como esta, cuando comenzamos a estudiar esos libros que tenemos en Golden State Pro, cuando empezamos a hacer los cursos que están dentro, cuando empezamos a ver películas como yo el otro día que vi la de Piense y Haga Ser Rico en la película que está en nuestra plataforma de Golden State, imagínate cómo empieza tu mente a cambiar porque te das cuenta de ciertas cosas que no quieres y de ciertas cosas que sí quieres. Empiezas a despertar, empiezas en ti a ver un deseo ardiente como dice Napoleón Hill y empiezas a, no sé, no sé si te ha ocurrido ya, Seguramente en la sala hay personas que ya están en este nivel dos y que han comenzado a despertar a lo mejor a raíz de un libro, a lo mejor a raíz de un seminario, de una conferencia, de una masterclass, sea lo que sea, algo le ha hecho clic y ha comenzado a como a, uy, darse cuenta de, estoy en la Matrix, lo reconozco, pero ahora quiero salir de aquí, ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Empiezo a formarme, empiezo a capacitarme, empiezo a rodearme de personas que tienen el nivel que yo quiero, etcétera, etcétera. Ahí empieza a trabajarse, la persona empieza a trabajar hacia su nivel tres, que es el mundo interior. El mundo interior es muy rico y el mundo interior es también, está lleno de muchas raíces, imagínate un árbol, una manzana, por ejemplo, lleno de muchas raíces y muchas de esas raíces no son tan buenas para llegar donde queremos llegar. Muchas están podridas, muchas huelen mal y muchas hay que erradicarlas para que te permitan recodificarte, tal y como dice Vishen Lakhiani, recodificación del ser es este nivel tres. Es comenzar ya a pasar a la acción, no solo leer, como hacíamos en el nivel dos, o ver vídeo, no solo darnos cuenta del que estamos despertando, sino ya pasar a la acción y tener resultados. Ese es el nivel tres. Tu mundo interior es muy rico, ahora tienes que alinear ese mundo interior con tu propósito de vida para ir en la misma sintonía, si no va a ser muy complicado. Yo quiero ser, yo quiero llegar a esto, yo quiero tener, pero sufres. ¿Qué sentido tiene? Si ya tú vibraras, como en el nivel cuatro, si ya tú vibras con esto que ahora, por ejemplo, Adner está creando con Golden State, que todos estamos formando parte de esta familia, qué bonito, porque ya estamos siendo un poquito extraordinarios. ¿Me seguís? O sea, la clave de todo esto es darnos cuenta que hay que trabajar a nivel interior. Sin embargo, cuando, no tiene por qué ser complicado, no tiene por qué ser difícil, cuando estás alineado con tu propósito de vida y todos los días vas haciendo cosas, pasos, hacia ese propósito de vida, tu vida es magnífica, tu vida es extraordinaria, no tienes que sufrir, no tienes que trabajar mucho para ganar dinero y todas estas cosas que nos dijeron, que te dijeron y que se quedaron programadas en tu mente. Vamos a cerrar esta primera parte con Vision con tres cosas. Una, algo que recordar, acuérdate de estos cuatro niveles, de estas cuatro fases, identifica dónde estás y hacia dónde vas y qué necesitas para llegar a ese siguiente nivel. Algo que sentir, voy a compartir una frase de él que es, creo que es posible que gente corriente decida ser extraordinaria. de Vision Lakiani. Esta frase es muy potente y a la vez te da una certeza de que tú, que eres una persona corriente como todos los que estamos aquí en esta sala, podemos ser extraordinarios, podemos ir hacia ese mejor vida, esa vida que sea la vida de tus sueños. No tienes por qué querer un Ferrari o una mansión, no sé cuáles son tus sueños, pero sea cuáles sean, se pueden lograr. Solo hay que saber cómo llegar ahí. Y algo que hacer de las tres fases sería el, cómprate el libro del código de las mentes extraordinarias, consíguelo como sea, seguramente lo vamos a tener muy pronto en Golden State también, en PDF, pero si lo quieres, yo soy de leer, de subrayar, de escribir en el libro, en papel. Si lo quieres en papel, cómprate, no, empieza a trabajarlo porque hay mucha información muy buena, te lo recomiendo totalmente. Es uno de los mejores libros que pueden ayudarte a reprogramar tu mente. Vale, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí o dejamos las preguntas para el final. Adner, ¿cómo hagamos? ¿Hay alguna pregunta o lo dejamos para el final? Como veráis, os sigo. Yo creería que las preguntas las dejamos al final, David, con eso que tomen nota y al final de pronto ya las vayan dejando a través del chat y yo las leo para que las respondas, ¿te parece? Perfecto, pues ir anotando las preguntas si tenéis alguna y al final me machacáis de dudas, ¿vale? Todo lo que pueda aportar lo haremos así. Perfecto, vamos con la segunda persona entonces, T. R. Eker. Esta persona en 2007 cambió mi vida para siempre y no quiero que suene atópico, sino que realmente cuando leí los secretos de la mente millonaria tomé una decisión y era dejar mi trabajo, tenía un trabajo fijo, tenía un ingreso bastante considerable y tomé la decisión de dejarlo todo para tirarme un año sabático para ver qué hacía con mi vida, porque no tenía ni puñetera idea de para dónde iba, estaba ganando dinero pero no era feliz, estaba ganando dinero pero no tenía amigos, estaba ganando dinero pero no sabía cuál era mi propósito de vida y gracias a este libro lo encontré y no sé si tú cuando leas este libro vas a encontrar tu propósito de vida pero sí te voy a compartir hoy información que yo extraje de este libro que es realmente muy poderosa. Él, T. R. Eker, nacido en Canadá, con 30 años ya había montado 17 negocios, pasó de tener, o sea, pasó de 2.000 dólares a millonario en menos de 3 años, tenía que compartir su historia, muy poderosa. Él había montado un negocio, otro, otro y cuando todos seguramente hemos pasado por ahí, hemos montado algo de a lo mejor de 200, 300 dólares, luego de 1.000, luego de 1.500, de 2.000, sea cual sea la cuantía, no importa, él estaba ya poniendo en su mente millonaria, la que luego nació como mente millonaria, le estaba poniendo semillas, semillas de voy a crear negocios, voy a crear negocios, estaba haciendo muchos negocios, estaba, escalando, el negocio número 17 tuvo éxito, una empresa de fitness, vendía ropa para spinning, etcétera, etcétera, hablamos de los años 80, 90, en ese momento tuvo éxito y ganó mucho pasta, meses después lo perdió todo por su mala gestión económica, se arruinó, quedó en la ruina, en la quiebra, caput, estaba con depresión, al borde del suicidio y un día donde peor estaba en su vida, que me emocionó porque me lo contó personalmente, nosotros estuvimos en Madrid en 2012 juntos y fue una pasada, cuando te cuentas esto así en directo es tremendo, pero bueno, voy a buscar la manera menor de emocionarme en que es complicado porque es mi mentor de libertad financiera y él llegó a la casa porque su padre es emprendedor, tenía varios negocios y tal, llegó a la casa un multimillonario, una persona que tenía mucho éxito y él joven, dentro de lo que cabe, comparado con esta persona, le preguntó ¿qué hay que hacer para ser millonario o multimillonario? Pensando así como ego, desde el punto de vista del ego, me va a decir este hombre a mí lo que yo voy a tener que hacer y este millonario le dijo la frase que le cambió su vida le dijo estudia las mentes de las personas millonarias y eso le llegó se ancló directamente en él y dijo pues lo voy a hacer voy a empezar a estudiarlas empezó a leer libros empezó más todavía empezó a asistir a seminarios empezó a asistir a cursos y vio que había un patrón que se iba repitiendo un patrón que se iba repitiendo en todas las personas igual que Napoleón Gil hizo en su momento él lo hizo con los multimillonarios de esa época ese momento investigó a muchísimos multimillonarios y llegó a una serie de archivos que tenemos o que tienen ellos implementado en su mente que les han permitido cambiar su subconsciente para alinearse con el éxito lo voy a repetir porque esto es muy poderoso archivos él los denominó archivos de riqueza son 17 17 puntos que se repiten en todos los que él estudió y que permiten que su mente subconsciente se haya reprogramado para atraer el éxito habéis conocido el secreto pues va de esto también de programación neurolingüística va de reprogramación mental en definitiva en 2012 bueno lo conocí este es uno de sus programas ¿vale? pero él habla con la coherencia porque aplicó lo que estudió y comenzó su nueva empresa también relacionada con fitness de 2000 dólares pidió 2000 dólares prestados y en menos de 3 años lo convirtió en una empresa de 1,6 millones de dólares la vendió a una empresa denominada Heinz a lo mejor os suena por el ketchup ¿verdad? por el tomate pues compró esta empresa y se hizo como pone ahí de cero a multimillonario bueno multimillonario fue después él fue millonario antes de 3 años y ahí escribió pues lo estaba escribiendo a la par estaba escribiendo su libro de los secretos de la mente millonaria ¿veis? hoy os pongo una una visión muy poderosa aparte del libro es los archivos ¿vale? esto es súper importante porque nuestra mente todas y cada una de las mentes que están hoy conectadas si somos ¿cuántas personas somos? somos más de 30 personas ¿no? todos los que estamos aquí conectados tenemos archivos tenemos información que ha entrado en nuestra mente están desordenados lo que importa es que sepamos dónde está el cajón del éxito de la abundancia de la prosperidad y sepamos captar esa información en forma de de papeles digamos que están dentro de esos archivos él los denominó archivos de riqueza son 17 no los voy a tocar todos pero sí he traído varios para que empecemos a entender cómo reprogramaron su mente las personas de éxito y cómo nosotros también podemos reprogramar hacer una comparación entre las personas que son comparativa ¿no? entre las personas que son ricas y las personas que son no pobres sino mentalidad de pobre que es muy diferente como dice Robert Yosaki no es lo mismo ser pobre que estar quebrado ser pobre puedes o sea si tú estás quebrado de conocimiento te crees que eres el rey pero no eres nada porque solo trabajas con el ego sin embargo las personas que son pobres son porque no tienen dinero pero pueden llegar a tener dinero si empiezan a pensar como lo hacen las personas ricas y de éxito archivo de riqueza bueno he traído varios uno la gente rica piensa yo creo mi vida mientras que la gente pobre piensa la vida es algo que me sucede o seguramente os suena ¿no? no vamos a ver qué pasa cómo ha empezado el año bueno ahí vamos tirando a ver qué sucede vamos a ver lo que nos trae este año este año nuevo imagínate que Adner hubiera dicho bueno voy a montar Golden State a ver si tengo éxito voy a ver si lo hago obviamente no lo hubiera hecho la determinación y la mentalidad millonaria hace que este proyecto vaya a otro nivel y lo vamos a conseguir sí o sí segundo archivo de riqueza la gente rica se compromete a ser rica la palabra compromiso es clave mientras que la gente pobre desearía ser rica me gustaría tener más dinero ojalá yo algún día tenga esos son personas de mente de pobre mientras que la gente rica se compromete y lo hace tiene un plan de acción y pasa a la acción los ricos piensan en grande mientras que la gente pobre piensa en pequeño es otro de los archivos de riqueza qué poderoso qué simple lo ha hecho de Eker pero qué poderoso es los ricos piensan en grande la gente pobre piensa en pequeño no sé si alrededor de tu vida o tus propios padres las personas que están cerca tuya tus amigos las personas con las que compartes los fines de semana por ejemplo cómo hablan ellos fíjate la próxima vez cuando hables con ellos si hablan en pequeñito vamos a tomarnos una copita vamos a hacer una cosita vamos a ver si hablan en diminutivo o hablan en grande probablemente hablen en pequeño entonces júntate con personas que hablen en grande y deja de estar con esas personas que hablan en pequeño porque las personas que hablan en pequeñito tienen una mente pequeñita no de cerebro pueden tener un cerebro muy grande pueden tener una cabeza súper grande como si fuera un extraterrestre pero puede que el cerebro que estén usando es ínfimo por lo tanto rodeate de gente de que piensen en grande rodeate de gente que haga las cosas en grande cuarto archivo de riqueza la gente rica admira a otra gente rica mientras que la gente pobre le molesta la gente próspera tiene seguro tiene seguro casos de personas que dicen mira ese montón de dinero que tiene está podrido de dinero ha escuchado esa frase o a lo mejor te dijeron igual que a mí cuando pequeño lávate las manos cuando toques el dinero que es malo o el dinero es el dinero hace peor a las personas o yo puedo ser pobre pero honrado fíjate esas palabras te programaron la mente y esa programación mental es la que has traído a día de hoy tus padres lo hicieron lo mejor que supieron pero a lo mejor no eran ricos a lo mejor no eran prósperos a lo mejor no lo sé no eran abundantes por tanto tú escuchaste a ellos escuchaste a tus profesores porque eran tus referentes pero ellos no son tus referentes en negocios tienes que comenzar a rodearte de personas ricas y con éxito y seguir su modelo vamos a ver un quinto archivo de riqueza los ricos están dispuestos a promocionarse ellos mismos mientras que los que piensan de forma negativa referente o sea los pobres piensan de forma negativa referente a la venta y a la promoción hemos visto durante toda esta semana las presentaciones de Golden State todas las semanas están saliendo cada día hay presentaciones de negocio ahí está ese banner la foto de Adner está la foto de los otros compañeros estaba la foto mía para promocionar esta Masterclass ¿por qué? porque sabemos que las personas que tienen mente millonaria están dispuestos a promocionarse ellos mismos mientras que las otras personas van a decir van a pensar mira ya está Adner ahí poniéndose en el banner mira ya se cree que es mejor que otros mira que sin embargo esa es la mente que te está matando esa mente de pobre es la que te está matando comienza a pensar yo quiero ser el siguiente que esté en ese banner yo quiero ser el siguiente que imparta una Masterclass o yo quiero ser el siguiente que sea reconocido en la empresa para porque he vendido más que ningún otro no sé sea cual sea tu reto proponte promocionarte a ti mismo porque eso es lo que hacen las personas ricas y con éxito trabajan desde aquí los ricos piensan las dos cosas mientras que los pobres piensan o esto o esto hay personas que son que tienen mente millonaria que están pensando yo quiero ser rico y honrado yo quiero ser rico y un buen dador yo quiero ser rico para tener prosperidad y abundancia en mi vida y también para poder compartirle a más personas porque quiero hacer una ONG o sea cual sea tu sueño lo que importa es que los ricos piensan las dos cosas mientras que los pobres piensan no puedo tener esto y esto también porque si no se lo estoy quitando a otro que tiene no sé esa mente esa mentalidad de carencia que es la que les ha traído al día de hoy no les está permitiendo ser ricos sobre todo mentalmente todo empieza aquí los ricos la última es esta los ricos aprenden y crecen constantemente mientras que los pobres piensan que ya lo saben todo los ricos se forman invierten muchísimo dinero en ellos mismos en formaciones en capacitaciones en cursos en masterclass como esta te agradezco tu tiempo porque estás conectado a la fuente esto es importante que sepamos es importante que sigamos aprendiendo que sigamos formándonos que sigamos cada mes leyendo nuevos libros escuchando nuevas frases importantes y que estemos conectados con el éxito mientras que las otras personas simplemente dicen yo eso ya lo sé ya lo sé son las tres palabras que matan al ser humano no sé si tú estás muy acostumbrado a decir ya lo sé pero que sepas que son las tres las tres palabras que matan al ser humano algo que recordar vamos a acordarnos de ese archivador como igual que tu mente un archivador donde tienes que meter la información saca los papeles que no te sirvan y empieza a meter los que realmente sirvan y ordénalos en ese orden valga la redundancia que sea de mayor o menor yo quiero este sueño después tengo este sueño después tengo este y pon tu plan de acción en un lugar donde sepas que está porque si lo pones al final en el último cajón debajo de los otros papeles al final no lo vas a conseguir no te vas a acordar y vas a caer en la inercia de esa carrera de ratas algo que sentir puede ser rico o tener razón pero no las dos cosas os comparto esa frase poderosa de Eker es una de las frases que más me gusta puede ser rico o tener razón pero no las dos cosas esto quiere decir que hay gente que dice no, no, no esto es así porque yo lo digo porque yo llevo razón vale pues Eker siempre dice vale pues venga para ti la razón pero yo me voy riendo al banco yo prefiero ser millonario a tener razón prefiero que tú tengas la razón y algo que hacer te animo si no lo has hecho todavía a que leas los secretos de la mente millonaria muy poderoso libro que te puede transformar tus patrones mentales vamos al siguiente cerramos con Joe Dispenza bueno Joe Dispenza permíteme que vea algo Joe Dispenza es para muchos del conocido y para muchos lo amamos lo amamos porque es tiene una historia impresionante y porque es uno de los neurocientíficos más prestigiosos del mundo él sufrió un accidente con un camión con 24 años un camión directamente le atropelló cuando iba con su bicicleta lo tiró de la bicicleta salió volando y cayó de espaldas se fracturó seis costillas y muchas de las astillas de su propia de su propia la clavícula y de diferentes costillas se incrustaron en su médula espinal eso le provocó un daño muy importante casi no podían moverlo para llevarlo al hospital pero imaginaron la columna vertebral la médula espinal que está dentro tenía astillas o sea es tremendo ¿no? cuatro doctores lo ven lo intervienen le hacen las pruebas y le dicen directamente que su situación es muy complicada que van a intentar operarlo a ver qué sucede pero que crucen los dedos porque no es seguro que pueda volver a caminar no es seguro que pueda tener una vida normal y que bueno es lo que le había tocado ¿no? él que en ese momento estaba estudiando neurociencia le dijo no no me voy a operar eso que tú me has dicho yo no lo acepto y yo sé que yo me voy a curar no necesito pasar por quirófano para poder curarse fíjate que fuerte ¿no? esta situación los médicos obviamente su familia todo se desesperan ¿no? pero tienes que operarte ahora es el momento ¿no? puede que más adelante sea catastrófico y mueras ¿no? y él dijo que no y varias semanas después trabajando con la neurociencia trabajando con el poder de la mente no tuvo ningún resultado pasaron semanas y los padres seguían diciéndole opérate porque es lo mejor vamos a cruzar los dedos para que no tengas que estar en una silla de ruedas el resto de tu vida pero si tienes que ser así nosotros te protegeremos bla 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 él no lo acepta y bueno cuento corto cinco años después de esa situación estaba subido a un escenario como el neurocientífico y conferencista más importante del mundo relacionado con la la se llama espontáneamente se curó ¿no? cuando entendió cómo tenía que trabajar hacia dónde tenía que trabajar en pocos días después de conseguir esa información hizo clic en su mente y empezó a sanar su propio cerebro empezó a sanar su medula espinal los médicos lo volvieron a ver no sabían no daban crédito de por qué estaba sucediendo esto pero había sucedido un milagro digámoslo así desde ese momento él entregó su vida a la neurociencia y a escribir cómo desarrollar tu cerebro uno de sus libros o deja de ser tú uno de los más importantes o incluso el placebo eres tú él habla de la reprogramación mental y de cómo nuestra mente puede conseguir todo absolutamente todo lo que queramos pero muchas veces no sabemos lo que queremos por eso no lo logramos voy a traer cuatro claves serían muchas y podríamos estar aquí horas a mí me encanta Joe Dispenza me encanta hablar de él porque he aprendido mucho cuando he escrito el libro porque gracias a Joe de hecho es aparece en la portada es una de las personas más importantes desde mi uno de mis mentores a nivel de neurociencia que trae muchas claves yo te voy a rescatar cuatro y la primera de ellas es esta tenemos unos 60.000 a 70.000 pensamientos cada día o sea se dice rápido yo no sé quién lo habrá contado pero 60.000 a 70.000 pensamientos diarios de los cuales más del 90% son los mismos que tuvimos en el día anterior voy a repetir esto de los 60 a 70.000 pensamientos que tenemos cada día más del 90% son los mismos pensamientos que tuvimos el día anterior la conclusión es muy obvia la conclusión es si estoy pensando lo mismo que ayer ¿cómo voy a tener resultados distintos? voy a tener los mismos resultados es lo más lógico lo más normal la segunda conclusión que se saca es tengo que empezar a cambiar mis pensamientos para tener éxito porque si sigo pensando lo mismo obviamente voy a tener los mismos resultados este es un número potente es muy duro pero es la gran realidad y esto se estudia con la neurociencia la clave número 2 deja de ser tú mira cuando yo leí esto el libro es tremendo es muy poderoso la mente crea tu realidad él dice lo siguiente no se trata de soñar con lograr algo se trata de dejar de ser quien eres hoy para empezar a sentir lo que ya eres lo que ya eres por derecho divino a ti te pertenece la abundancia y la prosperidad a ti te pertenece los sueños que tengas los sueños que tú tienes son los que tú persigues te están persiguiendo a ti entonces cuando te alineas con esos sueños y sabes exactamente dirigir tu vida hacia eso que te hace sentir bien y aportas valor a otros sin hacerle daño a nadie ahí está tu camino yo no sé cuál es tu propósito de vida yo no sé yo me dedico entre otras cosas a trabajar el quigal a trabajar el propósito de vida de las personas y saber hacia dónde van porque si defines hacia dónde vas todas las acciones se van dirigiendo pasito a pasito hacia ahí y hay que dejar de ser la persona que hoy somos tenemos que como esa serpiente dejar esa piel detrás de nosotros y empezar a convertirnos en esa serpiente nueva dejar atrás eso que te ha atado al pasado y comenzar a dirigirte hacia ese futuro pero viviendo ya como si ya lo hubieras logrado uno de los principios más importantes de Joe Spensa yo te animo como ejercicio pues si te quieres llevar algo de Joe hoy sería este ejercicio toma conciencia si quieres anotarlo pero lo puedes hacer después toma conciencia del momento presente viéndote como el observador de tu propia vida de la vida que tú deseas no de lo que quiero llegar a ser en el futuro sino vivir ya en el presente como si ese futuro estuviera aquí ¿me seguís? la clave no es soñar con lograrlo la clave es vivir en ese futuro tenértelo aquí lo más pronto posible porque el tiempo como demuestra Joe Spensa y otros muchos científicos el tiempo es relativo el tiempo realmente no existe solo existe nuestra mente entonces el futuro y el pasado se están creando o mejor dicho el futuro se está creando con las acciones y los pensamientos del presente el pasado ya pasó no lo puedes cambiar pero sí puedes cambiar tu futuro viviendo desde el presente no soñando con que lo logre aunque eso era será un soñador más sino viviendo desde ya desde hoy dejando de ser tú y comenzando a vibrar en la energía que tú deseas esa es la clave esa es una de las claves que te trae y te aporta Joe Spensa la tercera es tremenda es plasticidad cerebral ¿sabías que tú tienes el poder de transformar tu propio cerebro? ¿tú tienes el poder de crear nuevas neuronas? ¿sabías esto? y tienes el poder de crear entre neuronas hay una cosa que se llama dendritas son como la conexión entre las neuronas pues tú tienes la posibilidad de poder activar o desactivar esas dendritas según lo que tú estés pensando en este momento preciso por tanto como decíamos antes de 60.000 a 70.000 pensamientos son los mismos ¿cómo vas a cambiar tu vida si sigues pensando igual? comienza trabajando desde la plasticidad cerebral hay mucha información en el libro de Joe pero te dejo con esto cuando ya no piensas crees y sientes de la misma forma tu química biológica y neurológica cambia esto en resumidas palabras por no hacerlo tan complicado sería algo así como tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos para cambiar tus emociones para cambiar tus resultados pensar si lo ponéis de arriba abajo en las letras la P la E la N la S la A y la R yo digo en mi libro Crea tu vida que pensar es un pensamiento es una energía y esa energía te nutre te puede nutrir para bien o para no tan bien te puede matar por dentro o te puede poner en tu sintonía y hacer lo que te gusta esa energía te nutre y ese 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 nutrir digamoslo así es un sentimiento te hace bien o no te hace bien y ese sentimiento te lleva a una acción esa acción te lleva obviamente a un resultado si tú estás eternamente leyendo libros probablemente serás muy inteligente pero no estás cambiando tu cerebro si tú estás eternamente pasando a la acción sin un plan tampoco vas a tener resultados se requiere de algo más y empezar a pensar conscientemente es una de las claves para el éxito según Joe dispensa cambias tu cerebro gracias a esa ese poder que tenemos todos de plasticidad cerebral y la cuarta y última clave es esta hazte preguntas que activen tu lóbulo frontal el lóbulo frontal lo tenemos justo aquí vale si nos ponemos así pues justo aquí el cerebro está detrás pues el lóbulo frontal está aquí se activa haciendo preguntas tales como por ejemplo esta ¿cómo puedo lograrlo? hay muchas personas que se están cuestionando ¿podré hacerlo? el ¿podré hacerlo? te pone en una dicotomía sí o no todos sabemos en ventas en euroventas que bueno si no lo sabemos pues hago un resumen de esto si tú haces una pregunta cerrada que tengan un sí o un no a una persona que te puede comprar algo lo estás poniendo en la opción del sí o del no quieres que imagínate ¿te ha gustado? pues te puede decir sí o no sin embargo si le dices la tercera pregunta ¿qué fue lo que más te ha gustado? cuando hacemos la presentación de Golden State ¿qué fue lo que más te gustó? eso esa frase provoca en el cerebro de la otra persona que se active su lóbulo frontal entonces está buscando una de todas las opciones está buscando la respuesta por ejemplo la roja o la verde o la amarilla imagínate que están seleccionando una pregunta si le preguntas ¿te gustó? te puede decir pues no ¿cómo le levanta ese no? es difícil rebatir esa objeción sin embargo si le preguntas ¿qué fue lo que más te gustó? te va a decir algo que más le gustó pues entonces sigue por ahí sigue por esa línea ¿cómo puedo lograrlo? es una pregunta muy poderosa porque te hace pensar de todas las opciones posibles cuál es la mejor opción eso te pone en acción la segunda pregunta por ponerte tres de muchas ¿qué necesito para conseguirlo? ¿qué necesitas hacer? si yo quiero lograr esto si mi plan de acción es llegar aquí ¿qué necesito hacer para llegar ahí? si quiero ser un buen orador ¿qué necesito hacer? pues me tendré que apuntar a un club de oratorias yo hice eso me tendré que tendré que aprender libros de neurociencia tendré que aprender más cómo funciona el cerebro tendré que aprender cómo funciona el zoom a lo mejor muchos de nosotros no ha entrado a la hora porque no sabía utilizar el zoom pues ¿qué necesito hacer para ser un líder de éxito? aprender a utilizar herramientas como esta videollamadas como esta imprescindible que te preguntes preguntas que te hagan activar tu lóbulo frontal ¿qué necesito hacer? te pone en la sintonía de la acción ¿qué fue lo que más te gustó cuando terminó la presentación? ¿ok? vale algo que recordar tres cositas una acuérdate de ese cerebro que tú tienes el poder de estrujar eso es muy visual lo vas a recordar seguro ese algo que recordar sería tú tienes el poder de moldear tu propio cerebro gracias a la plasticidad cerebral lo segundo es una frase de Joe Dispenza tu mente crea tu realidad tremenda frase que seguramente la habrás escuchado pero hasta ahora tal vez no la hayas interiorizado tu mente crea tu realidad vive en el momento presente como si ya lo existiera para crearlo para que sea más rápido y algo que hacer te dejo con uno de esos libros tiene muchos pero este es uno de los más importantes deja de ser tú de Joe Dispenza la mente crea la realidad ¡Gracias!